El arquero ya anticipa la jugada, bien por Rossi, pero acá quedó mal parado y acá está Lucas Lima, salva a Bergin y Lucas Lima, bien, el arquero no volvió nunca ¡Gol! ¡Mirá Rossi dónde está! 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 ¡Será de Dios Rossi! ¡Tómate un viaje! ¡Anda a ver el Mundial! ¡Sale de excursión! ¡Viaja por Europa, te premiamos! ¡Juntamos guita y te vas de paseo! ¡No dejá de atajar en el arco de boca, por el amor de Dios! ¡Rossi honrá el arco de boca! ¡Anda a ver el Mundial! Difícil explicar esto, ¿eh? ¡Pu Ba ifá! Gracias.